Bienvenido, te presento mi programa de entrenamiento FFI, Forma Física Ideal. Soy Noe Todea y este es el primero de una serie de vídeos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Si piensas en realidad que no tienes tiempo, no tienes un sitio cómodo donde hacerlo, intenta sacar un mínimo y un espacio como este, que empezamos con el espacio más reducido posible. Solo te hace falta una cosa muy importante y es que tengas ganas de mejorar tu condición física o tu estado físico. Así que nos ponemos las pilas, empezamos. Ahora vamos a separarnos un poquito de la pared para hacer tres movimientos de calentamiento. Y empezamos con respiración, elevando talones y volviéndolos a llevar al suelo. A medida que lo voy haciendo, voy subiendo un poquito más y finiendo mi abdominal, apretando y activando el transverso. Y cuando ya hayamos llegado, en torno a unas 12 repeticiones. Pasamos a hacer un movimiento más amplio para todo el cuerpo y baseando. Abrimos grande los brazos en círculo y cerramos aquí, bajando las piernas. Siente acompañado de la respiración. También empezamos a bajar con todo el cuerpo. Bien, una vez que haya hecho unas 10 repeticiones, vuelvo a utilizar la pared. Ahora, ya le he hecho un poquito más, talones elevados como el primer ejercicio, pero bajamos en una flexión de pierna y subimos y apretamos glúteos. Es decir, llevamos la pelvis hacia delante. Bajamos, tiramos de pierna, apretamos glúteos y llevamos la pelvis hacia delante. Cuando ya llevemos, hayamos pasado de 10, podemos empezar con nuestro primer ejercicio y va a ser la clásica sentadilla. Así que bajamos el peso a los talones. Este es un movimiento siempre muy genérico para la pierna, pero que nos da muy buena información de nuestro rango de movimiento articular, sobre la rodilla, sobre la cadera, sobre cómo posiciono mi espalda. Así que nos vamos con 15 sentadillas. Puedo hacerlas a esta velocidad si ejecuto bien el movimiento. Y verás que secuencialmente te voy a ir metiendo propuestas aeróbicas para que puedas hacer cardio. Y así tengamos tanto ejercicios de tonificación como ejercicio cardiovascular y nos pongamos en forma ya en las primeras semanas de este programa de entrenamiento. Así que una vez que terminemos aquí, de nuevo, atención, me voy a la pared porque ahora lo que voy a hacer es subir las rodillas apretando fuertemente mi abdominal. 10 con cada pierna, 20 en total. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Me voy a quedar con este último ejercicio para ir repitiéndolo al mismo tiempo que voy metiendo otros. Y en este caso va a ser ya trabajo de abdomen, de pie. Bajo la sentadilla y subo fuerte a la rodilla para contraer el abdominal. Bien. Y así trabajarlo desde la vertical. Pues lo mismo. Intento hacer 10 con cada pierna. Bien. Y ahora ya tengo zancada hacia adelante con zancada lateral. Ejercicio número 5. Y luego meteré la introducción al cardio. Zancada hacia adelante. Zancada lateral. Intenta mantener las rodillas alineadas. Cuando estés estancada, estabilizas pelvis y cadera. Mantén el abdomen agarrado. Y dale a ese movimiento de piernas. Cuando estés estancada, cambia la pierna de al lado. Acomódate. Utiliza el espacio que necesites. Una vez que hayan soltado un poco las piernas, nos toca la parte aeróbica que la vamos a trabajar en torno a 25 segundos. Así que vuelvo a utilizar el ejercicio de rodillas en la pared, pero ahora lo tengo que hacer a mayor ritmo. Sígueme. Retomamos desde el ejercicio de las zancadas. Metemos un ejercicio nuevo y volveremos otra vez a hacer un segundo cardio con un poquito más de ritmo. Así que sigo. Viendo hacia adelante y al lateral. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser, de nuevo, ayudarnos de la pared. Me mantengo en inclinación para que pueda otra vez haber un poco más de trabajo en lupus. Elegro la pierna que está al exterior. Y desde aquí voy haciendo círculos. Ni grandes ni pequeños. Lo suficiente es para que me hagan trabajar y para que sienta de nuevo el oblicuo del lado exterior, igual que el del lado interior. Y además la pierna aductor, parte externa de la pierna. Y ahora mismo que la pierna de nuevo el oblicuo del otro panel. Y ya estoy contigo. Cuando ya haya trabajado el abductor de la pierna, me toca mi tercer calio, ahora ya con más ritmo, síganme. 25 segundos de trabajo aeróbico, cojo un poquito de aliento, me puedo parar para beber y de nuevo retomo, recuerda como el último ejercicio que hicimos de trabajo muscular que ha sido de la pared y abductor de la pierna. Así que repito una vez más, todos al fin y al cabo acabas repitiéndolos dos veces y cambio de sentido, cuando termine este introduciremos un ejercicio nuevo. Bien, así que nuestro siguiente paso va a ser trabajar el glúteo igual que la estabilidad y bajamos con el tronco recto y subimos a la misma línea. Intenta hacer pies con cada pierna, la bajada con control. Y nuestro siguiente paso de aquí va a ser pasar de una plancha a una alternancia entre piernas y una coordinación entre brazos y piernas, bajando y subiendo. Empezamos en una plancha, siempre vamos a subir con la derecha y vamos a bajar con la derecha atrás y a continuación con la izquierda. Obligamos a tener un rango de movimiento muy amplio de la cadera, nos quedamos en una planta de trabajo abdominal, trabajo de brazos y también coordinación entre ambas. Recuerda caminar de lado en la segunda serie. He terminado, me voy al último cardio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hayamos terminado todo este trabajo, toda esta consecución de series. Este trabajo de tonificación y trabajo cardiovascular. Lleva el momento de estirar, así que lleva todo el peso hacia atrás, relaja tu espalda, relaja la zona lumbar, te propongo un estiramiento tipo yoga que sea genérico para toda la cadena posterior, y cuando hayas aguantado 30 segundos de estiramiento entre 20 y 30, ya habrás descargado tu musculatura de las espaldas y de las piernas. Esta es la rutina número 1, empieza por aquí, luego iremos introduciendo novedades, elementos de fácil acceso, abrimos un poquito más el espacio y siempre busca mejorar, dale al me gusta, gracias.